Sexenio TV presenta Muchas veces la falta de coordinación y comunicación genera problemas que se van acrecentando con los años y en este caso 38 años de servicio sin el mantenimiento adecuado en un modelo complejo porque el DIF nacional tiene la mayor parte de los trabajadores, muchos de ellos como se ha comentado sindicalizados de este CRE y las cuotas de recuperación todas van al DIF nacional, sin embargo el inmueble es del gobierno del estado. La calidad de sus servicios. Es por ello que desde el inicio de esta administración hicimos el compromiso de buscar la sinergia necesaria que nos permitiera transformar este panorama. Con un gran beneplácito hoy somos testigos de la materialización de este logro en el que fue necesario invertir más de 29 millones de pesos provenientes de recursos tanto federales como estatales. Esta firma del convenio del programa de campos clínicos y residencias del Departamento de Ciencias de la Salud la Facultad de Enfermería con el corporativo Grupo Ángeles es un convenio que firmamos a nivel nacional, como decía, a nivel corporativo con UPAER. Esto se enmarca en un esfuerzo que hace la universidad de cara a proyectar sus fortalezas, sus áreas más icónicas en el área del saber, en específico hoy hablando del sector salud. ¡Gracias!